Pero eso es la cotidianidad, no es real. Lo que pasa es que esa imagen exterior, que luego voy a centrarme en ella, que se ha creado un diálogo con nosotros, porque es una imagen que se ha creado desde nuestro discurso sobre ellos, y también desde su respuesta a esos discursos y desde sus prácticas, se ha creado una imagen concreta. Una imagen concreta que cuando... Yo voy a decir unos puntos, luego a lo mejor vosotros podéis decirme otras, pero que coincide en la mayoría de gitanos y gitanas que yo les he preguntado ¿Qué es un gitano? En primer lugar, lo primero que sale y subyace en todas las definiciones es que no es payo. Tampoco es algo concreto de los gitanos, digamos, mira cómo son los gitanos. Es algo concreto de cualquier grupo. Y si nos vamos a la sexualidad a la que estamos hablando, la masculinidad heterosexual, su definición básica es que, primero, no son mujeres y, segundo, no son gays. Maricas o lo que queramos decir. Cualquier grupo minoritario para definirse o no minoritario para definirse lo está haciendo en base a unos puestos. Son estructuras mentales bastante complejas, no sé si universales, no lo tengo claro, pero sí que nacen de ahí. En primer lugar, los gitanos son diferentes a los payos. Y desde ahí construyen la mayoría de su mundo vital y de su realidad. Mira, aquí hay una cita muy bonita, me parece muy interesante, de Paloma Gay Blasco, no sé si la conocéis o la habéis leído, una antropóloga medio española, medio escocesa, que hizo un trabajo sobre el barrio de Jarama, aquí en Madrid, los gitanos del Jarama. Hice una frase que a mí me parece interesante, es que los gitanos están en una continua muestra de su gitanidad y de su diferencia con los payos. Y eso yo he sido, en los tiempos que he vivido con gitanos, tanto en Alicante como en el sur, yo he sido testigo. De niña no hagas eso que te payos, esto es muy payo, eso está continuamente en el lenguaje cotidiano. Pero bueno, en el tiempo que yo viví en Paraguay con indígenas, con el grupo Macá, todo era, esto es Macá, esto no es Macá. Y lo que no era Macá es que era de otros. Bien, ¿cómo se definen? Pues en primer lugar, una cosa que suena muy bonita y es el respeto a los mayores. Cuando le preguntas a un gitano que es un gitano, te dice, nosotros respetamos a los mayores. La coletilla es más que los payos, que los mandan a los asilos. Eso también está ahí. Segundo, la importancia de la familia. Para nosotros la familia es el centro de la vida, la familia lo es todo. Eso también está presente en los discursos de los gitanos. Ahí no se está ofreciendo una visión, una realidad, ese sentimiento del grupo que está por encima del sentimiento del individuo. Otro es la independencia. Nosotros somos independientes y no queremos depender, y nos gusta movernos y nos gusta ir a nuestro aire. Otro es la higiene. Es que los payos son muy guarros. Eso no todo, los gitanos. La verdad que ahí es que me he encontrado gitanos que lo piensan y gitanos que no. Pero sí, muchos de mis amigos y amigas, cada vez que se sientan en un restaurante, limpian el vaso cuatro o cinco veces y los cubiertos. Antes de comer. Por asco. Que justo que yo también lo hago muchas veces, ¿eh? Desde el millo payo. Otra de las cosas es la honradez. Un buen gitano es un gitano honrado. Y otra de las cosas centrales son las normas de género, en cuanto a diferenciación de los payos. La mujer gitana es más mujer que la paya, y el hombre gitano es más hombre que el payo. Y ahí es donde vamos. Eso cuesta a veces objetivarlo, y muchas veces lo he visto más en la práctica. ¿Esas normas que acabo de deciros, esas cosas definitorias de los gitanos son reales? Contestaros vosotros. A veces sí, a veces no. Yo conozco gitanos mayores en asilos. No muchos, eso es cierto. Conozco gitanos súper honrados, otros no tanto. Conozco gitanos muy guarras. Es cierto que la mayoría no. Conozco gitanos que no respetan a sus padres, y otros que sí. La realidad es mucho más diversa. Bien. Y ahora me quiero centrar en lo último, porque es donde quiero ir a parar. Contrólame el tiempo, ¿vale? Que a mí se me va. Las normas de género. La mujer gitana es más mujer que la paya, y el hombre gitano es más hombre que el payo. Pues, por ejemplo, que la mujer gitana sea más mujer que la paya, lo veo claro en las prácticas de muchos adolescentes gitanos. Y os voy a contar por qué. Es mucho más mujer porque es mucho más respetable. Porque los chavales gitanos pueden irse y follar con payas y no casarse con ellas. Con una gitana eso no se hace. No se les ocurriría nunca. Porque si lo haces o te casas con ellas o las has dejado de sonrar para toda la vida. Y has buscado un problema para la familia bastante importante. Ahí nos demuestran en la práctica, muchas veces más que en el discurso, que sus mujeres son consideradas más mujeres que las de los payos. Los payos tenemos el mismo concepto. Las mujeres payas, en general, pues somos más modernas, somos más tal, y tenemos nuestros estereotipos negativos. Todos estos estereotipos tienen una respuesta, por parte de la sociedad mayoritaria, igual de, muchas veces igual de chunga, igual de negativa. Ahora nos estaremos preguntando, vale, ¿y cómo es una mujer gitana? Yo os voy a hablar de las normas culturales que dicen lo que tiene que ser una mujer gitana. Luego en el diálogo sí que me gustaría dialogar sobre esto. En primer lugar, una mujer gitana es pura, debe ser pura y virgen, hasta que se case. Debe defender su honra por encima incluso de su vida y de sus deseos y anhelos. Y esto es muy chungo si lo analizamos de una perspectiva feminista. Porque que sobre la mujer recaiga la honra, significa que la mujer es un bien controlado, está siendo objetivada y está siendo la posesión del grupo. ¿Por qué no recae esa honra referida a la sexualidad sobre el hombre? El hombre puede tener relaciones sexuales con payas, con payos, mientras no se sepa mucho. Pero eso sí, la mujer ha de ser un bien cuidado, de cristal. Y aquí tenemos una norma según la norma. La realidad luego puede ser otra en muchas. Pero aquí estamos, la norma, la norma donde se mira una gitana cuando está creciendo. Donde cuando se le acerca a un chico, dice, eh, cuidado, me voy con mis primas. Que si me ven mucho hablando con este, van a hablar. Si me ven en un lugar que no debo, si me ven hablando con el payo este, van a pensar. En segundo lugar, la gitana ha de ser cuidadora y sustentadora de la familia. Creo que ante eso no tengo que decir demasiadas cosas, está bastante claro. En tercer lugar, ha de ser criadora y fértil. Una gitana ha de tener hijos. Y muchos. En último lugar, hay más normas, pero yo voy a destacar estas. Ha de estar a las órdenes y al servicio de los hombres de la casa. Que luego eso no significa que también esté, que muchas mujeres tengan muchísimo poder y sepan manipular a los hombres. Pero el poder visible, según la norma, lo tienen que tener ellos. Y cuando el marido, el papa, el tal, habla, tiene que callar. O por lo menos hacerle caso. Y cuando la mocica sale de casa, el hermano, aunque sea pequeño, tiene la potestad de decirle, sola no sales. O aquí no vas. Aunque puedan hacerle caso. Más normas. Tiene unas normas estéticas y de recato, que han ido cambiando. Y otra cosa es que la mujer ha de pertenecer a un grupo familiar. Me repito, estoy hablando de normas. Todos conocemos casos donde todo esto se rompe, porque la realidad es diferente. Más cosas. ¿Cómo son los hombres gitanos? Porque en este diálogo es donde salen las normas. ¿Cómo debe ser un hombre gitano? Valiente. Bravo. Sin miedo. Porque si no, puede ser tiltado de lo que ya sabemos. Según la norma debe ser un sustentador económico del grupo familiar. Debe de procurar que toda su familia coma, que toda su familia esté bien. Es el responsable de las normas morales de su grupo familiar más concreto. Tiene que tener la capacidad del poder de decisión. Y hay unos puntos suspensivos.